En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie de Sembrar. Esta semana, como lo advertimos el día de ayer, vamos a dedicarnos básicamente a un punto fundamental. Bueno, vamos a ver varios puntos, pero quiero decir un versículo. Por ejemplo, recordemos Génesis 2.8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El primer agricultor fue el Señor, pero Dios dispuso lo mejor para el hombre. Vemos que en primer lugar, pues, el lugar destinado para la residencia de Adán era un jardín, era un huerto. Maravilloso, ese fue el lugar que Dios tuvo para el hombre. Dios plantó allí, Dios, pues, edificó la primera casa para el hombre. Continuemos con lo que vemos en la palabra de Dios con respecto a este punto. Dice aquí, Isaías 51, versículos 1 al 3. Dice, Este versículo 3.4, para mí es demasiado, demasiado maravilloso. Él consolará, consolará mis soledades. Miren que hay dos puntos importantes, me habla acerca de la soledad y el desierto. Bueno, no es la primera vez que los mencionamos como tales. Son dos situaciones muy difíciles para cualquier persona. La soledad o un momento de desierto donde pareciera que nada fructifica en mi vida. Pero Él cambia mi soledad. Es lo que hace. Él consuela mi soledad, mejor, y cambia mi desierto en un paraíso. Miren que el desierto lo torna en paraíso. Como aquel paraíso de Génesis. Y su soledad en huerto de Jehová. El desierto en paraíso. Y soledad en huerto de Dios. ¿Cuál es el huerto de Dios? Como aquel huerto el cual Dios plantó para el hombre. Dios con todo su bien plantó para el hombre. Y el huerto de Dios que involucra. Miren que en el huerto de Dios no hay soledad. Porque yo le tengo a Él. Pues yo tengo comunión con Dios. En ese momento el hombre tenía comunicación y comunión directa con Dios. Por eso dice aquí. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanza. Y gozo es de canto. Eso es lo que Dios tiene. El verdero paraíso es aquel construido por Dios. Ese es el verdero paraíso. Todas mis soledades son consoladas en el huerto de Dios. En el huerto de Dios se encuentra alegría. Hay gozo, hay alabanza. Y hay voces de canto. Todo esto es respaldado aquí por un ciertamente. Ciertamente consolará. O sea que Dios ciertamente lo hace. Dios ciertamente me consuela. Dios ciertamente cambia mi desierto en paraíso. Mi soledad en huerto de Dios. Si usted está pasando por algún desierto, Dios lo puede cambiar. Y lo va a hacer ciertamente por un paraíso. Si usted está solo, convierta eso. Que Dios convierta eso en huerto de Dios. Donde usted no va a estar solo. Donde usted siempre estará con Él. Donde su vida se caracterizará por la alegría, por el gozo, por la alabanza. Bueno, vemos entonces en primer lugar que Dios tuvo un lugar destinado para residencia, para habitación del hombre. Y era un jardín. Era un huerto. En segundo lugar, los utensilios y el mobiliario de esta mansión que Dios había plantado para el hombre. eran obra directa de la mano de Dios. De la sabiduría y del poder de Dios. Como aquellos utensilios que encontramos por allá también en el Antiguo Testamento. Bueno, mucho después, por supuesto, de los tiempos de Adán, en el tabernáculo de Moisés. Moisés, aquel Moisés que usted y yo conocemos. Dios le dice, le ordena a Moisés que edifique casa para Dios. Eso se llama tabernáculo. Y esa casa, pues, sería con unas especificaciones muy concretas. Entre ellas, pues, yo le diría a Moisés cómo, de qué material. Bueno, todos los detalles de los utensilios de la casa de Dios. El Señor Dios planeó este jardín, como lo hizo con la creación en la primera semana. Dios lo hizo. Claro, ya la creación ya había cesado. Ahora lo que Dios hace es plantar, plantar ese huerto. Eso es lo que el Señor hace ahora en mi vida. Ningún deleite puede ser agradable ni satisfactorio para el alma. Si en el que Dios mismo ha provisto y destinado para ella. Y aquí es donde quisiera detear un punto. En la teoterapia usted y yo conocemos que las personas estamos conformadas por tres áreas fundamentales, tres dimensiones. Espíritu, alma y cuerpo. Dios ha provisto todo para que yo me deleite, para que mi alma se deleite. Pero, ¿de dónde viene el deleite del alma? Pues, viene de Dios. Aquí está el espíritu, aquí está el alma, aquí está el cuerpo. El hombre tenía comunión con Dios. Por lo tanto, ese espíritu era espíritu, podemos decir, vivificante. De ahí transmite vida, satisfacción, deleite para el alma y, por supuesto, sanidad para el cuerpo. El hombre estaba experimentando salud como nunca lo haría después. Tenía salud total y eso era de manera permanente. Pero aquí encontramos también algo. Es que Dios siempre proveerá. Así como Dios provee satisfacción para mi alma, así como Dios me permite deleitarme en todo, en todas las cosas. Pues, Dios es el que me provee. Miren que aquí vemos que la provisión venía por parte de Dios. Dios provee yo, incluso, casa para Adán, que era este huerto. Así Dios me provee, como aquel Jehová diré. Jehová diré significa Dios proveerá, Jehová proveerá. Bueno, este es un término al que lo asociamos con Abraham. Dios proveerá, le dijo Abraham a su hijo Isaac. No hay verdadero paraíso que no sea plantación de Dios. Por cierto, la casa del Señor es casa de oración. ¿Saben lo que dice Lucas 19, 46? Escrito está, mi casa es casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho, cueva de ladrones. Que es su casa. Que su casa sea casa de oración. Eso es. Y cuando mi casa es casa de oración, en mi casa hay deleite. En mi casa hay alabanza. En mi casa hay regocijo. Hay alegría. Hay gozo. Y todo aquello que encontrábamos nosotros en ese famoso huerto. Tal como nos dice aquí, recordemos, Isaías 51, versículo 3. En mi casa hay eso. Que su casa sea una casa de oración. La casa de oración significa la casa de comunión con Dios. Mi vida, mi cuerpo, debe ser casa de oración. ¿Saben por qué? Porque ahora encontramos que mi vida, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Morada de Dios aquí en la tierra. Mi vida debe ser casa de oración. Mi cuerpo, casa de oración. ¿Y qué significa? Que mi cuerpo, físicamente, ha de postrarse delante de él. Eso es lo que representa el huerto. Casa de oración, de adoración aquí en esta tierra. Recordemos que el Señor muere en mí por el Espíritu Santo. Como aquel río, por cierto, que sale de aquel trono del Padre y del Hijo del cual me habla Juan ahí en el libro de Apocalipsis. Mi casa es casa de oración. La casa de Dios. Y la casa de Dios ahora es este cuerpo. Es casa de oración. Su casa es casa de oración. Donde él allí ha plantado. Ha plantado un huerto. Ha plantado su presencia. Ha plantado su vida. Donde él allí está edificando su vida. Como edificó aquel huerto de Adán. Mi casa es casa de oración. Vamos a orar. Señor, tú igualmente lo preparaste todo. Para Adán, pero también para mí. Y hoy entiendo que, así como tú plantaste aquel huerto, que era la casa de Adán. Ha sido Dios por el Espíritu Santo. Tu palabra y tú Jesús ha sido plantado en mi vida. Y cuando yo te recibí, tú naciste en mi vida. Es más, es que yo obtuve el nuevo nacimiento. Pero ahora, mi cuerpo, todo mi ser, te pertenece a ti. Es templo. Es templo tuyo. Morada de Dios aquí en la tierra. Y tú habitas en mí por el Espíritu Santo. Pero mi casa es casa de oración. Mi corazón ha de ser casa de oración. De oración, de adoración, de adoración. Mi cuerpo ha de serlo, también. Ha de ser un templo de adoración. ¿Y cómo lo hago? Doblegándome y postrándome ante ti. ¿Usted se doblega ante Dios todos los días? ¿Usted lo hace? Porque si no lo hace, su cuerpo. Es casa de oración. ¿Usted cuando le ora a Dios, usted se postra delante de él, como lo haría, por ejemplo, Moisés? ¿Cómo habrá? ¿Cómo tantos? ¿Cómo lo hacen aquellos ancianos en el libro de Apocalipsis? Señor, gracias por haber plantado tu presencia en mí. Gracias, Dios, por plantarme a tu Hijo en mi vida. Y gracias por hacer de mí, por hacer de este cuerpo, casa de oración. Y ahora que la bendición de Aquel, de Aquel que ha plantado, que ha plantado en usted su presencia, para hacer de su cuerpo, de su vida, la casa de Dios, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y gracias, de verdad, a todos aquellos que transmiten este programa día a día. Con Mundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM, Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en Hilo, el puerto más bello del Perú. Guayú Estéreo, la mágica guajira colombiana. Corrimiento del Jartín, bajo Cauca colombiano. Platino Estéreo. Si este programa ha sido una bendición para usted, pues reglarnos un me gusta ahí en su dispositivo y comente algo de lo que ahí aprendió de la Palabra de Dios. Nos encontramos nuevamente aquí en Teotrapia y Meditación. No se olvide, este fin de semana tenemos nuestro gran congreso del MOFE, Movimiento Femenino. Viernes, sábado y domingo, presencial en el Reíl. Allí los estaré esperando, allí los estaremos esperando. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.